Este es el paso del caballito, levanta los hombros y pega un brinquito Vamos a ver el que sabe bailar, el nuevo baile que está a todo dar Vamos a ver el que sabe bailar, el nuevo baile que está a todo dar Para todos los chiquillos y chiquillas Este es el paso del caballito, levanta los hombros y pega un brinquito Este es el paso del caballito, levanta los hombros y pega un brinquito Vamos a ver el que sabe bailar, el nuevo baile que está a todo dar Vamos a ver el que sabe bailar, el nuevo baile que está a todo dar ¡Ey chay! ¡Esta le baila a la gallina! Este es el paso del caballito, levanta los hombros y pega un brinquito Este es el paso del caballito, levanta los hombros y pega un brinquito Vamos a ver el que sabe bailar, el nuevo baile que está a todo dar Vamos a ver el que sabe bailar, el nuevo baile que está a todo dar Para todos los chiquillos y chiquillas Este es el paso del caballito, levanta los hombros y pega un brinquito Este es el paso del caballito, levanta los hombros y pega un brinquito Vamos a ver el que sabe bailar, el nuevo baile que está a todo dar Vamos a ver el que sabe bailar, el nuevo baile que está a todo dar ¡Ey chay! ¡Ey que le bailes a la gallina! ¡Y tu yelina al caballo! Este es el paso del caballito, levanta los hombros y pega un brinquito Este es el paso del caballito, levanta los hombros y pega un brinquito Vamos a ver el que sabe bailar, el nuevo baile que está a todo dar Vamos a ver el que sabe bailar, el nuevo baile que está a todo dar Para todos los chiquillos y chiquillas Este es el paso del caballito, levanta los hombros y pega un brinquito Este es el paso del caballito, levanta los hombros y pega un brinquito Vamos a ver el que sabe bailar, el nuevo baile que está a todo dar Vamos a ver el que sabe bailar, el nuevo baile que está a todo dar